Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile Y el día de hoy vamos a ver como hacer la misión de aterrizar en Sakura una vez Ok, en Battle Royale, yo se que tu lo has hecho varias veces Has caído en Sakura, ganas la partida o pierdes, lo que sea Pero no te cuentan la misión, por qué, por qué pasa eso Aquí como puedes ver, pues yo ya la hice, aterrizar en Sakura una vez Le doy canquear y bueno, ya la hice, ok Pero el día de hoy te voy a enseñar donde tienes que caer exactamente Para que te cuente la misión Recuerda que si te sirve este video, te sirvió Dale like y una suscripción amigo Pero bueno, ya cállate César Y dime donde hay que caer, ok Pues nada, aquí vamos a caer en Sakura Pero en la ciudad no, ok, en la ciudad no La clave es caer aquí Aquí en la isla En la isla, y no, no te vayas, no te vayas Que voy a caer y te voy a decir como es que se cumple la misión, ok Pues nada, aquí caemos en la isla Te recomiendo que caigas justamente en medio de la isla Para que te cuente que caíste en Sakura, ok Aquí como puedes ver, pues nada, caemos Y ya está Ahora, lo que haces aquí es lootear Y lo que sea, ganas la partida O pierdes, como sea en esta ocasión Yo sí pude ganar la partida Porque era de mañana Y en la mañana hay más bots Entonces, pues nada, pude ganar Pero bueno, ahora sí Aquí al final Ya le doy siguiente Y te voy a enseñar que ya me contaron la misión, ok Espérate, espérate, espérate Aquí lo doy siguiente Y bueno, ya tenemos Aterriza en Sakura Dos veces En Battle Royale Y bueno, crack Ahí tenemos la misión Espero que te haya servido Y espero que el video te haya gustado Si fue así, puedes suscribirte Que aquí te voy a dejar el botón Y también te voy a dejar otro video Por si lo quieres ver después Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye bye Y bueno, pues aquí le damos cankear Y Dios, pensé que nunca iba a hacer esta misión Porque iba a Battle Royale Me suicidaba Me bajaban puntos Porque no No se podía hacer la misión Y bueno, hasta que por fin Teníamos que aterrizar En la maldita isla Y bueno